Los Yungas, la carretera de la muerte. En uno de los parajes naturales más bellos y espectaculares de toda la América Latina, se localiza una de las rutas más temerarias del mundo, comúnmente llamada la carretera de la muerte. Por la cantidad de accidentes mortales que en ella se registran cada año. La carretera de la muerte fue construida en Bolivia en los años 30 por prisioneros paraguayos, desafiando el peligro y las adversidades del clima y la naturaleza, para conectar la ciudad de La Paz, capital de Bolivia, con la localidad de Los Yungas, atravesando entre barrancos la selva amazónica, con un clima que oscila entre las lluvias torrenciales y los densos bancos de niebla. A pesar de ser un tramo transitable de sólo 80 kilómetros, en esta carretera se registran cada año un promedio de 200 accidentes y 100 muertes, casi siempre por la inestabilidad del terreno, las condiciones extremas de la vía, de sólo 3 metros de ancho, el clima hostil e inestable y los barrancos perpendiculares de cientos de metros, que reducen al mínimo las esperanzas de sobrevivencia a los pasajeros y conductores de los vehículos que por ellos se precipitan. A esto se suma el hecho de que por ella, aunque parezca increíble, transiten un número considerable de vehículos pesados, como camiones cargados de mercancía de varios tipos, sobre todo agrícola, y autobuses de pasajeros, a los que les cuesta renunciar a la tentación del atajo que representa esta conexión directa de la capital boliviana con la selva amazónica. El camino inicia justo en La Paz, con una altura promedio de 3.600 metros sobre el nivel del mar, y sube hasta la cumbre, a 4.650 metros de altitud, para luego emprender el descenso de 3.600 metros durante los 64 kilómetros restantes. A pesar de ser una ruta tristemente famosa por su elevado índice de mortalidad, los yungas es la atracción cada año de una enorme cantidad de ciclistas, turistas y curiosos, provenientes de distintas partes del mundo, que se suman al temerario tráfico de la carretera de la muerte, para admirar la belleza de su paisajística, única e inmaculada, y desafiar el peligro de los abruptos descensos, aun a sabiendas que éste podría convertirse en el último viaje de sus vidas. ¡Gracias!